Yo creo que en Villascusa de Ebro es un pueblo ahí donde el Tobazón, pero no estoy muy seguro, sí, porque nosotros vinimos a vivir aquí un par de años o tres más tarde, aquel era el pueblo de mi madre y yo era el mayor, pues seguro que nacería donde la abuela de Villascusa. Yo tenía dos abuelas, una en Villascusa, otra en Arrubielos. Bajaba un tío que tenía yo entonces soltero todavía, porque era antes de la guerra, y empezaba conmigo de la mano, conmigo de la mano, y me bajaba para Villascusa. Y cuando estaba allí dos días o tres, pues ya los de aquí también, como era el mayor yo, porque no tenían ninguno casado antes, pues ya bajaba otro tío que tenía yo soltero y me subía para arriba, con engaños, tal. Yo estaba más contento aquí en Arrubielos. Villascusa era como más aburrido. Bueno, ¿qué te voy a contar ya de aquello? Lo único que sé... Ya, pero es cosa triste, ¿a qué te voy a contar? Cuando yo era pequeño, vamos a suponer, dos, tres años, pues la abuela de Villascusa entonces nos ponía una manta a la sombra y allí nos entreteníamos. Pues resulta que nos dejó allí con canicas y cosas para jugar, cinco o seis chavalillos, no nosotros hermanos, también del pueblo. Oye, mira que viene un caballo con el jinete, ¿eh? No quedarse solo. Ató a correr y que pisó a la única hermana que tenía yo, que me seguía detrás de mí. Si yo tenía dos años y medio, ella tendría cerca de dos. Estaba sentada, todavía no podía correr y que vino y que la pisó y la mató. Eso no se me olvida en Villascusa, por eso no me gusta a mí ese pueblo. Pues bueno, a mí me pilló pequeño, te puedo contar poco. Vi milicianos y oí tiros, pero nada, aquí lo único malo que hubo es que si estaban los rojos, que llamaban, fusilaban a los de derechas y si era al revés, pues fusilaban a los otros. Eso fue, y a mí me pilló eso muy joven. No, eso no me afectaba a mí. Pues fue aquello ver y no ver. Estaban aquí, en vez de bajar por aquí a tiros, como es una guerra, vinieron por arriba, por, de sargentes, pasaron hacia Espinosa, los hicieron como una pequeña bolsa, ellos se enteraron, corrieron para escapar de la bolsa y desapareció la guerra de aquí. Como no había gente, aquí no mandaron fuerzas. Los que dormían en la iglesia, que digo yo, que eran los soldados, los de antes, que eran los rojos. Los primeros eran los rojos. Y luego ya los echaron, hicieron como una bolsa y escaparon todos. Aquí no vimos casi la guerra. Lo único, cago en diez. Fíjate, qué casualidad, que nos tiraron unos proyectiles, ¿sabes qué llaman eso? De cañones. Desde algún sitio que veían esto, tiraron al castillo, a ese castillo que hay arriba allá, medio derrumbado, que era un castillo muy majo, y le pegaron en una esquina. Me cago en diez. Hicieron un, explotó el casero en el suelo, hizo un agujero de la leche. De eso sí me acuerdo. Esa fue la batalla más grande que he visto yo. Ya allí sí que tuve miedo yo, porque eso puede venir desde Sargentes, si tú no te enteras, hasta que te tiran encima. Pues al castillo le dieron, no sé si dos, dos cañonazos le dieron. Y ya como llegó uno, lo compró para piedra y se llevó la mitad por lo menos. Todavía hay la mitad al castillo, ¿eh? Mira, a mí me pilló de chaval, casi me divertía. Los chavales éramos medio tontos. Había cañonazos y andábamos por ahí. ¡Hala! No caímos algunos de casualidad. Ha habido agujeros mucho tiempo en el suelo de las explosiones. Yo no sé de dónde nos tirarían. De la lora o de dónde coño tiraron. Pero no lo pasamos tan mal. No, no, quiero decir que no hubo guerra así. ¿Sabes? El único pueblo es Pinosa. Eso lo cercaron y los hicieron meter a la iglesia. Y en la iglesia, cercaos, no podían salir a comer. Cuando meaban, tenían que tirarlo por una ventana. Porque hasta decía un cantar, dice, ¿cómo era aquello? La hija, la hija del alcalde, que, ah, dice, las hijas de este pueblo mean en un balde. Y la que más ruido hace es la hija del alcalde. Ese cantar lo sacaron los mozos. Después, ¿qué pasó, eh? Joder, eso es una salvajada. No está ahí de ellos. Las quitaron todos los sillas y los bancos de la iglesia. Y echaron hierba. Hierba seca. Allí dormían encima de aquella hierba. Yo no sé cómo dormirían. Pero cuando se marcharon, por las cosas de chavales, fuimos a buscar monedas, a buscar cosas que habían perdido entre la hierba. Un revuelo allí se armó hasta que la alcaldía intervino y dice, hay que sacar eso fuera. Lo sacó fuera y lo quemaron. Y así se acabó aquello. Pero habían perdido navajas, monedas y los chavales a revolver allí entre la mierda a buscar aquello. Me acuerdo de muchos milicianos y mi padre también una vez hizo el tonto. Le enrollaron ahí unos que querían pasarse, no sé de qué bando eran. Me acuerdo que iban de aquí a Urbaneja. ¿Has oído hablar de Urbaneja? Ahí por la RA. Y dice, pero nos perdemos. Y le camelaron para que iría a enseñarlos. Entonces, fue con ellos por ahí por el monte. Bajaron a Urbaneja. Cuando llega la hora de, bueno, que os pinte bien y tal. Dice, no, no, usted no puede volver. Dice, usted ha venido, no sé cómo habrá venido. Pero de aquí no vuelve. Si vuelve le fusilan, de todo se enteran que ha traído usted a estos dos o tres que querían pasarse. Y le dejaron allí. Y nos dejó, yo era el mayor, diez años, se han dicho, diez o once tendría. Y yo casi me defendí con mi madre a arar con los bueyes y cosas de esas. Porque allí es mi padre a enseñar el camino a aquellos. Y luego dijeron, si vuelve usted, dije, todo se habla. Se enteran y está fusilado en nada. Y le dejaron allí y nos dejó solitos. Yo era el mayor con mi madre, bueno, de la escuela. En vez de tirar para aquí, para la izquierda, para acá, tirar para la derecha y subir por allí. Allí había uno que se llamaba Carpo, el hombre. Y ahí en Espinosa le metieron un tiro en la barriga. Y vino por ahí. Y yo estaba, era un chavalote ya, estaba con un hombre de este pueblo. Y ahí le conoció. Dice, coño, si es Carpo. Dice, ¿qué tal, Carpo? Y el otro medio muerto decía, viva la FA. La FA, ¿sabes qué era? La FAI. Y la CNT eran dos partidos de izquierdas, ¿no? Viva la FA, decía. Y por la noche lo dijo. Yo creo que fue el único hombre que murió en la guerra de este pueblo. Esas cosas casi hay que ir olvidándolas. ¿Y tras la guerra volviste a la escuela? Por la noche, eso, a mí la salvación que me dio algo fue eso. Que, por ejemplo, por la noche, no sé en qué mes desean. La llamaba la nocturna, el mismo maestro nos daba a los que queríamos de 15 años para arriba. Yo fui un par de temporadas a clase de noche y sí me recuerdo bastante, sí. Pues, a los 8 años, igual 7. Depende, por invierno, cuando hay poco que hacer, igual me mandaron al principio a los 7 años. Pero, a los 8 normalmente íbamos a la escuela, lo primero. Todos revueltos nos ponían, a la izquierda a las chavalas, a la derecha a los chavales. Pero en la misma escuela, ¿eh? Así que salíamos y jugábamos a, 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 como llamaban las, a lo que decían las chicas. O, o alguna mayor que había, que siempre hay algún mayor entre ellos y escoge los, los juegos. Jugar entre chavales y chavalas, al castro, ¿sabes lo que es? Cuéntanos, ¿cómo es el castro? Es una cosa así que tiras una tejita redonda y vas, eso, estando en la escuela, ¿eh? Luego, lo otro ya, cuando salíamos de la escuela, ya no nos controlaba ni, ni la maestra, ni, ni los padres, ni nadie. Pero ya, a, a, a buscar pájaros o, 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 a, a, aprendíamos nidos. Qué malos eran, pues, pues, la, a última hora, cuando ya casi marchaba, vino la encicopedia. Hasta entonces, la gramática, la aritmética y la geografía, todo así, lo mismo las chavalas que los chavales. Y me acuerdo yo, de uno que se, se lo cuento yo a los chavales, dice, Fronio era un chaval, pues, ¿cómo diría yo? Un poco burro, un poco burro por no decir, tonto no era, pero era, y viene y le decía, ¿de qué color era el caballo blanco de Santiago Fronio? Y se quedaba pensativo y dice, rojo, va, rompió la, la pizarra en la cabeza de, 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 de él. Le dice que, a ver, de qué color era el caballo blanco de Santiago, y se queda pensativo y dice, rojo. Y rompió la pizarra en la cabeza. Eso, eso no se me ha olvidado nunca. No debía de ser malo, porque yo no me acuerdo de castigos así. Hombre, lo único por las algaguetas. No te enfades, por las chavalitas. Igual, dice, señorita, he visto a Efraín cantando cantares deshonestos. Por lo que oíamos, los cantares que se cantaban por ahí, igual los mayores. Pero ya teníamos ya nosotros 10 o 11 años, pues, cogíamos aquello y, estaba cantando cantares deshonestos, de rodillas. Me ponía de rodillas y un libro en la mano. Bueno, claro, si atendía el libro, no lo atendían, se me caía. Creía que lo hacía al drede. No hacía al drede, que se me caía el libro de la mano. Eso no se me ha olvidado. O sea, coño, arcahueta aquella, que fue a contarle que cantaba, a cantar. No sé qué cantarían, lo que cantaban los chavales de entonces. Nunca sé, ya ni me acuerdo. Ay, era aquí en los pueblos era este. Oye, lo que te digo yo, eso sí que es cierto, ¿eh? Luego resulta que vine de la mili. Fui a Bilbao. Yo siempre he sabido de escuela, más que mi mujer. Y era de toda la vida de Bilbao. Pero como había muchos niños, pues no podían atender a todos. Y yo siempre he sabido más que ella, se entiende de escuela, ¿eh? Jolín. En cuanto ya pasé de 12 años, ir con mi padre, en cuanto salía de la escuela, y algunas veces hasta me quitaba de ir a la escuela, porque le hacía falta. Igual tenía unos güeyes, ¿sabes qué llaman? Nuevos, que había cambiado de pareja, y no sabían bien parar. Me llevaba a mí, para dar la vuelta, que volverían al surco. Y luego en el otro lado, y así, y me llevaba a mí. A mí me quitó mucho de la escuela. No, no es que yo no lo tengo preso, porque necesitaba al hombre. No sabían los güeyes, no podía arar. Cogíamos patatas, cogíamos, pues, ¿qué te diría yo? Igual, 3.000 o 4.000 kilos de más, más que lo que gastábamos. Las vendían. El trigo, no. Bueno, trigo a trillar en la era, veníamos cogiendo, un poco más o menos, ya sembraban ellos aproximado. Era una cosa que aquello tenía que haber, que era escrito. Venía uno, el molinero, con 8 o 10 burros, burros ya sabes, por las casas. Y si tú te llevabas bien con aquel molinero, le dabas un saco de trigo para que te lo molría y él te lo molía y te lo volvía. Y si no, se lo dabas al de más allá. Había uno de San Martín y otro en Arenillas, no acuerdo yo, de Molinos. Y claro, tú te llevabas bien con los de Arenillas, pues se lo dabas a aquel, que venía con unos burros y te lo cargaba. Así era. Había bares. Y este de San Martín, que se llamaba Ovaldo, el primero, bueno, el padre se llamaba Frascuelo. Pues ese hombre empezó a traer de todo. Y, joder, tuvo mucho éxito porque las mujeres, en vez de cogerle al que venía por ahí, bajaban a San Martín y compraban lo justo, lo que ellas querían y así íbamos tirando. Pero mucha gente, como dices tú, igual no se lo pagaban aquel día, se lo pagaban o lo escogían. Si cogían mucho débito, le cogían una tierra. Como veían que ya no podían pagar, que era bastante cantidad, pues decían, oye, no te importa, nos das aquella tierra y quedamos en paz. Y algunos aceptaban, otros pues arreglaban para pagar. Aquello era un poco ya, no me gustaba, lo peor que veía, porque algunos se hicieron con tierras a cuenta de eso, de que daban dinero, préstamo a uno y luego tardaba en devolvérselo y le cogía tal tierra. Allí no había discusión. Aquellos, a mí nunca me gustó. A Rua Herrero, ¿sabes Andrés Rua Herrero? Ahí mismo, pues ahí se celebraban ferias, ferias de ganado. Tú querías quitar unos bueyes, los llevabas a las ferias y los vendías, los vendías y si no, para casa. Y pues al ir a la feria ya traías bueyes más pequeños, porque siempre si vendías una pareja buena procurabas comprar unos más pequeños para que te quedaría cierto dinero de lo que vendías a lo que comprabas, no me entiendes. Y había que ir con el padre a ayudarle, que no sabían arar, no sabían bien, hasta que ya se domaban y cuando los domábamos venía por ahí uno por las casas. Mi padre era para eso, todo el puto día con las putas las ferias. Después que sabían los bueyes ya de allí y todo, venía por ahí un hombre y dice, véndeme los bueyes. Y se los vendía otra vez a comprar otros que no sabían ni arar. Joder. ¿Y qué pasó con los maquis? Aquellos no... Que hubo un robo, ¿no? Sí, en Rugarero. Bajaron a una feria, se enteraron que venían valencianos y cosas a comprar animales. Era una feria muy buena en Rugarero, unas ferias terribles. Y se enteraron, vinieron la víspera y los desplumaron a casi todos. A todos igual, no, pero a los que pudieron los dejaron en blanca. El día que le inauguraron el pantano todavía estaba yo aquí. Vi a Franco la única vez que le he visto en persona que vino a inaugurar el pantano. Sí, y pues al poco tiempo de aquello, me ha servido para Bilbao. Pues hoy era toda serie gente. Subieron con camiones y... Uff, miles había, más que en Reynosa, más gente. Y luego no sé qué pasó, que falló algo, ¿no? Se hundió un... Un puente. ¿Cómo afectó a este pueblo el pantano? A nosotros bastante bien. A los que estaban pegando al río, sí les afectaba un poco. Sobre todo a los que regaban. Que al principio dejaban regar sin mirar. Y luego ya empezaron a cortar el agua y a ver cuánto han regastado. Porque, claro, había... Dejabas el río en verano. En verano, no sé qué era, el río parece un arroyo. Pues sí, empezaban a regar desde las orillas. Porque como nadie se atrevía a ir contra Franco, pues creían que a los de allí sí les iba a dar ventaja. A nosotros ni ventaja ni... Más pérdida que ventaja, porque luego no teníamos para regar aquí libremente. Ya te pusieron un contador para regar patatas o maíz y tenías que pagar según lo que gastarías. Ahí en Ruijas, un pueblo que se llama Ruijas, ahí arriba está el depósito. Pues en cada pueblo había una romería. Tenían ya el día fijo. Nosotros se llamaban Anta Caterina porque es la patrona del pueblo o algo así. En ese prao de ahí, en frente de esta casa, ahí en el prao, traían... Si eras mozo y te pillaba, y si no los vecinos traían una música, una música buena, no creas que no, ¿eh?, de tres o cuatro músicos. Y ahí empezaban ping-pong y la gente a bailar ahí en el prao. Eran bonitas, hombre. A veces subíamos a Espinosa, ¿sabes? Es un pueblo que llaman Irriba. Subíamos a Espinosa, Cacuendi. Bajábamos al amanecer casi de la romería de Espinosa. Y resulta que mi padre ya estaba vistiéndose para ir a trabajar. Cacuendi. Y a callar la boca y a trabajar con él. Yo lo hacía en el baile de la romería. No creas que iba ya contando a mi madre con quien había bailado. Pero una vez, pues yo no sé, siempre hay gente que habla en bromas, ¿no? Era con maldad. Pues me hice una amiga, no tenía que decir el pueblo porque es una chorrada. Pasan muchos años en Lomas, que es, no sé cómo te digo, es lejos, ¿eh? Pues empecé y empezaron en bromas. Ya vas a Lomas, ya vas a Lomas. Ya sabía más mi madre que yo. En invierno no quiero ni hablar. Cacuendi, como los viejos a jugar a las cartas, a San Martín, a la taberna. Allí a jugar a las cartas, cacuendi. Eso sí que no lo he oído yo. Era una cosa mala porque, cacuendi, la juventud es la juventud. Pero si le metes allí el porrón de vino toda la tarde jugando a las cartas, cacuendi. Y el invierno era de pánico. Digo, por eso me marché de aquí. Bueno, y por todo, porque una vez que marchó uno, el más atrevido, no sé quién sería, marchó y volvía majo y bien vestido y tal. Me cago en diez. ¿Dónde estás? En Baracaldo. El otro, ¿dónde sería? Pues uno por otro. Mira, yo era el mayor. Me largué a Baracaldo. Y mi mujer era de allí, de Vasca. Ese ha sido el único fracaso y me ha alegrado después porque me pintó mejor fallando. En Rubarrero había un tal Braulio, que tenía alguna amistad y me dijo, dice, coño, ¿quieres ir para Guardamontes? Digo, pues no me importaría. Me llamó y me mandó una carta de recomendación. Pero hubo quien tenía más recomendación o sabía más. Pues que si fuimos diez o doce al examen, solo salían dos, pues salieron otros que no era yo. Y al fallar, fue cuando ya dije yo, me marcho para Bilbao. Pero si no, habría estado de Guardamonte. Si hubiera salido. Aquella temporada fui a la escuela nocturna que daba por la tarde un maestro, don Isidro, o no sé qué se llamaba. Porque ya las cosas se olvidan y era distinto lo que me preguntaban a mí a lo que ya había estudiado. Porque nada más que fallé aquello, me marché para Bilbao. Joder, después, uff, dije yo, menos mal que no salí. Si llego a salir toda la vida aquí ya, por lo menos salí para allá y cambió la, a mí me cambió la vida. Pues en la mili, si te soy sincero, como algunos hablan tan mal, yo tengo que hablar al revés. Entonces, pasé una mili, me apreciaron los jefes y me apreció la, estaba, estuve, por ejemplo, en Navarra. Los primeros meses, un poco mal, hasta hacer la instrucción y curar bandera y eso. Pero luego, no sé si el capitán me cogió simpatía o qué, dice vete a donde hay que aprender. A un puesto que llaman víveres, que tú tenías que repartir, por ejemplo, diez kilos de patatas o diez de arroz. O sea, llevar la comida de todo el, pues yo digo, no lo llevo yo esto, no soy capaz. Pero no lo llevé y iba de bien, cago en diez. Aquello sí que me costó un poco. Ni me podía empeñar ni podía ahorrar más de veinte duros al día. Tenía que tener un cuidado de calcular para dar a comer a todos los que éramos. Al principio lo pasé un poco, un poco moradas, porque yo en la escuela no estaba mal, pero tampoco estaba bien. Es decir, normal, sabes multiplicar, sabes dividir, pero no estaba muy ágil como, igual como otros. Pero me libré. Era un pueblo de Navarra muy majo. Quise ir con la mujer después, pero las cosas, no sé qué pasó, que hubo tiros. Ahí en eso siempre hay algún jaleo por Navarra, por ahí. Y no he vuelto. Pero era un pueblo pequeño, pero era... Pues yo tuve varios oficios, como dicen eso, muchos oficios, pobre seguro. Al principio entré, como cualquiera de los que entran nuevos, a los que me mandaban. Se ponía un enfermo, dice, vete al sitio de ese. Y así andaba. Luego ya viene, dice, sube a prender a una grúa. Digo, joder, si no sé ni... No quiso nadie. Me mandó subir a prender a la grúa. Y casualidad que, pues cayó de baja el maquinista. Dice, venga, para arriba. Digo, pero ¿cómo voy a llegar arriba si casi apenas sé andar? Arriba y arriba y allí de maquinista en una grúa. Y luego aquel taller era ya un poco viejo y paró. Y fuimos a un sitio que llaman Ansio, que tú no sabes nada. Es toda una fábrica nueva que hicieron a última hora, en Ansio. Fui allí y en vez de mandarme a una grúa, digo, pero coño, ahora que he aprendido en la grúa, ahora ya no me mandas a la grúa. De hornero que llamaban, en un horno que, para llevar la temperatura de los hornos y la velocidad que tienen que pedir. Si tú ves que está muy caliente, pues le tenías que decir, pide un poco más deprisa. O al revés, que igual tiraba muy deprisa y aquello se empezaba como a enfriar, pues mandarle. O sea, que era un puesto de bastante responsabilidad. En un sitio que llaman Ansio, que era unos hornos de calentamiento. Metían unos tochos de X toneladas, había que calentarlos. Y luego cuando salían rojos, pues los laminaba el tren y hacían bobinas para coches. O sea, hierro de, por ejemplo, de 3 milímetros o de 2, no sé si a lo más bajo, de 2 milímetros de espesor. Se hacía larga, daba vueltas para hacer coches y cosas. Allí me pintó bien porque se me parece que eran más tontos que yo. Yo, digo yo, lo digo yo así, porque yo no tuve problemas. Me empezaron a mandar allí, a los hornos. Había un hombre que tenía como, era afónico. Y con las sudadas que cogíamos allí, pues empeoró. Y cago en 10, a los 2 meses que se jubila o no sé qué le pasó. Y ya me dejaron a mí allí con todo el... Eran 4 hornos, había que atenderlos. Lo pasé un poco mal, hasta que aprendí. Pero luego, bueno, de calor siempre he tenido. Siempre, hasta que me jubilé. Pero por lo menos ganaba bien y era un puesto ya más importante. Ay, la madre que lo va a ir. La vida es la vida. Pues si te voy a decir sinceramente, no tengo quejas. No tengo quejas porque yo no tenía tampoco estudios para haber subido más arriba. Y yo creo que subí lo máximo que podía, porque no creas que los hornos eran, era cosa que cantar. Yo también tuve alguno que me dejé coger la mano. Fui a apretar una cadena para que, y no sé cómo hice, me agarró y me llevó la uña del dedo gordo. Cuando estuve igual un mes de baja, el dedo gordo es lo que haces. Y luego ya, cuando fui a lo nuevo, eso que te cuento yo de ansio, allí cambió todo, era por grados. Yo tenía que llevar, había tres hornos, si veía que tiraba muy seguido y la cosa iba para abajo, pues tenía que pasar a donde el otro, cada X minutos. Y así, y luego me costó entrar allí porque era distinto todo de la grúa. Pero, oye, luego tuve éxito, quedé como campeón, fíjate, que me hicieron una despedida. Ahí tienes la, mira, esa me regalaron los compañeros cuando me jubilé. Bien, al principio lo noté un poco, cada tres por dos estaba en casa. Resulta que, ya no tienes que ir a trabajar, coño, salía, venga a andar, venga a andar, y el cago empieza a andar a casa. Mi mujer me echaba, dije, pero ¿a qué vienes ahora? Si no he puesto ni la comida otra vez a la calle. Hasta que me fui haciendo a buscar los compañeros que estaban como yo. Y después, cuando falló mi mujer, pues teníamos una, un bar que se dedicaba a hacer comidas. Oye, cogí con aquella señora una confianza, me guardaban ahí todo el sitio. Lo pasé bastante bien, coño, como los hijos pusieron las vacas, pues bastante tengo con ayudarles algo. Vivir vivo aquí. Lo que pasa es que por las mañanas bajo allí y por no subir aquí y quedo a subir la comida, pues me quedo a comer donde el hijo pequeño, que vive allí mismo pegando a la nave. Y por la noche subo, me sube en la cena, pongo un poco la tele y no subo ni arriba a dormir. ¿A qué voy a subir a dormir escaleras que igual me caigo al bajar? Ahí estoy. Es un poco demasiado pequeño el pueblo. Si sería un poco más grande, que haya algo más movimiento, pero... Es un poco más grande, que haya algo más que me caigo al bajar.